Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, ya sabemos cómo hacerlo, acelerarnos nosotros mismos interiormente, buscando la iluminación, el despertar, el estado de santidad. En la dimensión social queremos acelerar la historia, llegando a la conciencia de la solidaridad. Como decía San Juan Pablo II, globalicemos la solidaridad. Globalicemos la solidaridad, seamos solidarios. Y estamos, hermanos y hermanas, en esta campaña del dólar de la solidaridad de la Fundación Futuro Cielto. El dólar de la solidaridad para el desarrollo de la provincia de Elías Piña. El dólar de la solidaridad para el desarrollo de la provincia de Elías Piña. Queremos, hermanos y hermanas, que esto se universalice. También en Estados Unidos estamos haciendo esta campaña. En Estados Unidos hay más de 300 millones de seres humanos. Vamos, hermanos y hermanas, acelerar la historia. Basta un gesto solidario. Basta un gesto solidario una vez al año para que una nación salga de su mundo de pobreza. Somos más de 7.000 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra. Si cada estado pone a su ciudadano el impuesto de un dólar una vez al año y ese dinero recaudado se asigna a una nación pobre, esa nación pobre contaría ese año con más de 7.000 millones de dólares. Se pagaría su deuda externa y el desarrollo. El otro año, otra nación. Es fácil, hermanos y hermanas, combatir la pobreza sobre la faz de la Tierra si fuésemos más solidarios. Basta un gesto de solidaridad para que la pobreza material desaparezca sobre la faz del planeta. Nuestra ecuación mucho, poco, igual a más. Es mucho, poco, igual a más. Comencemos por nuestra patria, hermanos y hermanas. Comencemos nosotros. Somos más de 10 millones de seres humanos en República Dominicana. Aportemos ese dólar. Como una vez al año todos, los niños, las niñas, los enfermos, los presos. Si en tu casa hay 7 miembros, 7 miembros, pues 7 dólares una vez al año. Y estaremos colaborando con los pobres de República Dominicana que viven en la provincia más empobrecida, Elías Piña. Y después vamos a otra provincia, y después a otra provincia. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aportemos ese dólar y que esto se globalice. Cada mes de diciembre la Fundación Futuro Cierto hará esa campaña. El dólar de la solidaridad, lo que está en Europa, el euro de la solidaridad. Y así, hermanos y hermanas, si esto se universaliza, y mil millones de seres humanos dan un dólar, son mil millones de dólares. Es tan fácil, hermanos y hermanas, combatir la pobreza. Hemos aprendido de la madre tierra. ¿Dónde está la belleza de un árbol? ¿Dónde está la belleza de un árbol? En las hojas. Una hojita es insignificante, pero miles de hojas, miles y miles de hojas, un millón de hojitas, da la belleza al árbol. Lo mismo, un dólar es insignificante. Pero si mil millones de seres humanos dan un dólar, son mil millones de dólares. La belleza está en el conjunto. Eso lo aprendemos de la madre tierra. La belleza está en el conjunto. Aprovechemos esto, hermanos y hermanas. El dólar, para que seamos más bellos. La tierra será más bella. Cuando los seres humanos pongamos esto en práctica. La ecuación de la solidaridad, mucho, poco, igual a más. Y la belleza está en el conjunto. En el conjunto está la belleza. El árbol, un árbol frondoso siempre es bello. Una hojita, nada, pero un árbol frondoso, con todas sus hojitas, es bello. Hagamos este gesto de solidaridad. Aporta tu dólar a la Fundación Futuro Cierto. En este mes que se aproxima, el mes de diciembre, el mes más hermoso del año, el mes de la solidaridad, Dios nos da en solidaridad a su Hijo amado. Aportemos ese dólar, hermanos y hermanas, en familia. Si en tu familia hay tres miembros, tres dólares. Si en tu familia hay diez miembros, diez dólares. El equivalente, cincuenta y tres pesos. Cincuenta y tres por diez, quinientos y treinta pesos. Vamos a darnos prisa, hermanos y hermanas. Y aceleremos la historia. Y por favor, todos los elíapiñenses, que sean los primeros. Que se unen a esa provincia. Vamos a salir de nuestra pobreza. Vamos a quitarnos ese estigma de ser la provincia más pobre. Y darle un salto cualitativo de ser una provincia desarrollada con salud, con educación, con medios de producción, con trabajo. Porque todos los dominicanos nos hemos unido para que la pobreza desaparezca de nuestra hermosa isla. Démonos prisa y aceleremos la historia. El dólar de la solidaridad para el desarrollo de la provincia de Elías Piña. Esa es nuestra consigna en este año. Ya tenemos esta campaña en todos los medios tradicionales, en los medios supermodernos de las redes sociales. Démonos prisa y el tú a tú. El dólar de la solidaridad para el desarrollo de la provincia de Elías Piña. Que en el mapa de la pobreza de la República Dominicana es la más. Pero pronto ya haremos una cruz en esa provincia porque la vamos a catapultar al tren del desarrollo. Démonos prisa, hermanos, hermanas. No hay tiempo para perder el tiempo. Hoy tenemos el texto de Juan 16, el verso 1, dice Jesús, la eterna verdad. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. No hay que escandalizarse porque ya Jesús nos ha dicho lo que nos va a pasar. Nos ha dicho lo que nos va a pasar, hermanos, hermanas, en la eternidad y aquí también. Él nos comunica su palabra para que su gozo llegue a la plenitud. Hemos visto ya en el capítulo 15, el verso 11, os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Pero también nos habla de persecuciones. Nos habla de persecuciones. De atropellos. No hay que temer. Porque Él está con nosotros. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Para que no les sirva cuando suceda esto de tropiezo. Para que no se aparten de Dios. Cuando venga el príncipe de este mundo y nos tiente. Cuando vengan los hombres y mujeres que nos azoten, que nos persigan. Por el nombre bendito de Jesús no hay que escandalizarse. Hay que mantener la frente en alto. Y como dice Pablo, estar siempre alegres. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros, hermanos y hermanos. La Biblia de Jerusalén comenta. No os escandaliceis. Y dice, en el sentido literal de la palabra escándalo, piedra que hace tropezar. Jesús previene a los apóstoles el respeto de las pruebas que le aguardan para que su fe no vacile. Vendrán pruebas, vendrán obstáculos, vendrán tentaciones. Pero no debemos vacilar, hermanos y hermanas. Porque Jesús está con nosotros. Y Él mismo nos dice, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Y vence el mundo la fe. Que tengamos fe, confianza en Dios y venceremos permanentemente a los tres grandes enemigos del alma. Vencemos al diablo. Vencemos al mundo. Y venceremos la carne. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 les recomiendo estos 15 atributos del amor, según Pablo, la primera carta a los corintios, el verso del 4 al 7, dice el primer atributo, la caridad es paciente, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, cuando Pablo menciona estos 15 atributos del amor, tiene como telón de fondo a Jesús, la paciencia de Jesús en la cruz, en la pasión, Jesús tenía el poder de aniquilar, hermanos y hermanas, con un pensamiento, con una palabra, a todos sus enemigos, a sus adversarios, pero no lo hace, no entra en el terreno del odio y de la maldad de sus enemigos, el amor es paciente, la caridad es paciente, es amable, no se engríe, no se engríe la caridad, no es atansiosa, no es envidiosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta, el amor, la persecución, repito, Pablo tiene como telón de fondo a Jesús, todo lo soporta, que lo escupan, lo desnudan, lo llenan de improperio, lo desafían, baja de la cruz y creeremos en ti, el amor todo lo soporta, crezcamos hermanos y hermanas en esta, en nuestra naturaleza esencial, que es el amor, el amor todo lo soporta, no se grita, no se enoja, crezcamos en el amor, que es nuestra naturaleza esencial, el hombre nuevo, la mujer nueva, recuperan su esencia, su esencia de ser hijo de Dios, y como somos hijos, participamos de su naturaleza, ya vamos a buscar ese texto hermanos y hermanas, del primer Papa, San Pedro, que escribió dos cartas, y Pedro nos dice que Dios Padre, nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina, nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina, en su segunda carta, el verso 4, termina el verso diciendo, y haciéndonos partícipes de su naturaleza divina, en su segunda carta, el capítulo 1, verso 4, la naturaleza divina, hemos dicho hermanos y hermanas, que es amor y paz, amor y paz, Dios es esencialmente amor, Dios es esencialmente amor, Dios es el hombre nuevo, la mujer nueva, que participan de la naturaleza divina, han recuperado su naturaleza, su esencia, y viven en el amor y la paz, se aman como Jesús nos ha amado a nosotros, un amor que da la vida, un amor que no se grita, un amor que no conoce la cólera, un amor que es paciente, un amor que es decoroso, ya hemos hablado de esto hermanos y hermanas, pero insistimos, porque debemos actuar siempre en el amor, y aquí pienso en la familia, cuanta indecencia, indecoro, indecoro, en el lenguaje hermanos y hermanas, cuando uno escucha esta expresión en una esposa, diciéndole a la esposa, mira tú estúpido, esa mujer tiene que confesarse, y lo contrario, mira tú estúpida, ay Dios mío, el amor es decoroso, tu esposa se portó mal, perdónala, perdónala, tu esposa se portó mal, hizo algo mal, no entiendes, sé paciente, cambie ese vocabulario, no lo llames estúpido, decoro mi amor, cariño, que pasa, no te preocupes, mañana lo hará mejor, y apliquemos este decoro hermanos y hermanas a los hijos, a los hijos, jamás, 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 le llamemos bruto, bruta, estúpido, a un niño, a una niña, hay que estimularlo, hay que ayudarlo, no te apures mi amor, mañana lo hará mejor, mañana aprenderá, no, 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 no te avergüences, no mami, muchacho, mañana lo hará mejor, la educación, el lenguaje hermanos y hermanas, utilicemos el poder del lenguaje para el bien, no para el mal, una palabra puede dañar, una palabra indecorosa hermanos y hermanas, puede dañar una existencia humana, una palabra indecorosa puede dañar una existencia humana, entonces hermanos y hermanas, los tutores, papá y mamá, sobre todo a los niños, porque ya un adulto tiene digamos recursos para no permitir que una palabra nos hiera, no, pero ya tiene que ser un adulto en la fe, sobre todo en espiritualidad, si no estamos en esa altura, la palabra nos hiera y nos hace daño, pero un niño, el niño es vulnerable, no tiene todavía los recursos para defenderse, estúpido, ay Dios mío, toda esa palabra tiene el poder de dañar a ese niño para el resto de su vida, cuidemos el recurso de la palabra, utilicemos el poder de la palabra para el bien, para estimular, para que el otro crezca, para ayudar, no para hacer daño, y dañar una existencia humana con una palabra indecorosa, el amor es decoroso, me encanta ese vocablo, la decoración, una decoradora, esta flor va aquí, este cuadro va mejor aquí, esto, wow, y que hermoso es cuando uno va a un lugar debidamente decorado, yo una vez fui a una tienda y me quedé asombrado y pregunté, ¿quién hizo esto? como todo estaba en su lugar, y no es nada de suntuosidad y de mucho dinero, no, es colocar cada cosa en su lugar, o sea que me encanta la decoración de un hogar, de un patio, cada cosa en su lugar, esto va aquí, el mínimo detalle, esto va aquí, aquí va esto, entonces, seamos decorosos con el otro, seamos decorosos, démosle siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz, palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz. Amén.